...de ganas, le van a dar ganas de estar acá, miren lo que es, primer día de la segunda quincena de enero en Carlos Paz, el centro de una locura, hay muchísima gente paseando y ya que se está encendiendo al río muchísima, muchísima gente se ve en el centro a esta hora en Carlos Paz Gadarto, te quería contar que las cifras oficiales de ADEF A ver, atención, esto sería el ranking, la tabla de posiciones de los teatros del fin de semana Sí, según recaudación de la semana anterior, esto lo da de acuerdo a la semana anterior de recaudación es muy parecido al de la semana anterior, viene el primero existente que viene a nivel nacional Mar del Plata, o sea, primero a nivel nacional en cuanto a Mar del Plata y Buenos Aires después, seguidito viene, ¿y dónde está el mafioso? con Florencia Trinidad después viene el gran show con la Mole Moli, tenemos en cuarto puesto a Los Monstruos con El Negro y Cacho Buenaventura y en quinto puesto esta taxi, esta comedia porteña Eso serían los cinco más vistos Los cinco más vistos en Villa Carlos Paz En cuanto a recaudación, ¿no? Porque recordemos que ADEF están inscritos y son las cifras oficiales Está bien, esto no tiene, claro, hay que aclarar esto Una cosa es recaudación y otra cosa es cantidad de espectadores Exactamente, eso tiene que ver también, la cantidad de espectadores tiene que ver con la capacidad de los teatros Y el precio de las entradas Y el precio de las entradas, exactamente Labarto, también te cuento que hoy hay un mega desfile acá en Villa Carlos Paz En las esplanadas de la municipalidad va a estar Dolores Barreiro, Paulista Chávez y Ingrid Brusque No me digas, las tres juntas Las tres juntas y en un mismo lugar, aparte van a estar las diosas que hacen temporada en Villa Carlos Paz A partir de las 19 de la hora va a comenzar este desfile Bueno, eso va a ser entonces en la Muni, en la esplanada de la Muni Esta tarde y con entrada gratuita para toda la gente que quiera llegarse Y en el desfile le van a hacer un homenaje a algunos artistas, entre ellos a la Mole Moli Bueno, muy bien, volvemos en un ratito, ¿vale? Dale, volvemos